Hola amigos, los efectos de la luna menguante los empaceramos a notar en estos días, teniendo en cuenta que recientemente ha tenido lugar un eclipse y la luna roja, nos senteremos algo bajos anímicamente, nos va a tocar luchar entre nuestra cabeza y el corazón, aunque si os guiáis por vuestros ideales, éstas serán vuestra mejor baza para conseguir vuestros objetivos. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno Aries, los buenos aspectos que recibiréis en estos días de Mercurio y de Marte harán que surjan cambios muy positivos. Necesitaréis abriros a nuevas perspectivas. Vais a querer sentir nuevas sensaciones en vuestra vida, aunque Marte os sigue enviando buenos influjos y os ayuda a que todo sea más llevadero a vuestro alrededor, pero debéis ser algo precavidos, pues a veces os mostráis muy audaces y ello os pueda llevar a que no analicéis las circunstancias en la debida medida, sobre todo para no caer en situaciones que después lamentaríais. Os aconsejo que meditéis las decisiones que tengáis que tomar, sobre todo en el trabajo, para no arriesgar por qué podía traeros complicaciones. A nivel sentimental entraréis en una etapa donde vais a intentar afianzar lazos con vuestra pareja. Si os encontráis solos, alguien va a aparecer en vuestro horizonte, os va a hacer muy felices, aunque en muchos casos penséis que todo se resuelve muy lentamente, pero al final va a resultar que todo va a ser muy favorable. Tauro, 21 abril al 21 mayo. Se puede decir que en estos días contáis con dos tránsitos planetarios muy diferentes. Por un lado Mercurio, que va a contribuir a que os centréis más en la economía, pero además Venus y Marte desde Escorpio os va a influir a nivel anímico. Notaréis vuestras emociones y las vais a vivir de forma muy vital. Si estáis inmersos en algún juicio, en una decisión importante que vais a querer tomar en vuestra vida, este será un momento para llevarlo a cabo. A nivel sentimental entraréis en una situación en donde a veces no vais a confiar en la persona que está a vuestro lado, pues la vais a notar lejana y que la absorben sus propios pensamientos, entrando en una especie de crisis en este terreno, donde culparéis de todo a la pareja de lo que le ocurre cuando en realidad sois vosotros mismos los que estéis luchando vuestro interior y no estáis conformes con nada. En salud, cuidado con los pequeños accidentes domésticos. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno Géminis, una fuerte contraposición planetaria con vuestro signo os puede llevar a que no sepáis mantener una actitud recta frente a los acontecimientos que se avecinan. Quizás os lleva a sentiros algo disperso y además puede ser que cuestionen los demás vuestras decisiones provocando fuertes turbulencias, aunque en general será para bien, pues os van a obligar a centraros y os abre ante nuevas oportunidades que van a aparecer en vuestra vida. Pero debéis eso sí, centraros un poco más en cada una de las actividades que realicéis, pues vais a querer atender a casi todo al mismo tiempo y ello os puede llevar a la dispersión, no acabando ninguna tarea. Si os centráis, el triunfo lo tendréis en vuestras manos. Lo mismo os ocurrirá a nivel de los sentimientos, vuestra pareja o amigos van a requerir de toda vuestra atención. Lo mejor, planificar vuestro tiempo, así no dejaréis a nada ni a nadie olvidaros. Cuidaros un poquito la salud, pues ésta se va a ver un poquito resentida y vais a estar un poco nerviosos. Cáncer, 22 de junio al 21 de julio. Bueno, cáncer, aunque el eclipse lunar os dejó un poquito afectados anímicamente, se puede decir que esta será una de las mejores semanas del año para vosotros, donde la suerte os va a acompañar. Además, contéis con el tránsito a varios planetas por vuestra casa segunda, con lo cual vuestra economía también mejora. Pues es una casa por la cual el cosmos nos restituye todo el esfuerzo que hemos realizado por conseguir nuestros objetivos, con lo cual tendréis nuevas oportunidades o bien algún proyecto que tenéis entre manos va a alcanzar el éxito. En el amor entráis en un periodo de profunda reflexión. La pareja, la relación entre padres e hijos crearán fuertes vínculos y éstas en general se afianzarán. Digamos que os surgirán muchos cambios, aunque a veces os mostréis algo melancólicos, el efecto va a resultar muy positivo. En el trabajo vais a recibir buenas noticias, o un ascenso o el reconocimiento por el trabajo que habéis realizado. En salud, vuestra vitalidad también crece. Leo, 22 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, los fuertes vínculos que recibiréis de Marte en estos días, además de los aspectos favorables de Júpiter, habrá ante vosotros una etapa muy mejor y más favorable. Ella afectará vuestro trabajo, pues va a ayudar a conseguir esos cambios que tanto necesitáis. Para algunos puede ser radical desde un cambio al lugar de trabajo, o bien puede tener que ver con un nuevo contrato o proyecto. Para otros será un ascenso en el que ya tenéis, aunque ello os va a exigir mayor esfuerzo, pero vais a recibir el reconocimiento que por fin os merecéis. Veréis como vuestra carrera laboral se consolida, pero debéis tener cuidado por la fuerza de Marte vos sobre vuestro carácter, os puede sacar lo mejor o lo peor de vosotros mismos. Ella os puede llevar a discutir con vuestro entorno, pudiendo repercutir quizás en algunos casos en la relación de pareja. En salud, cuidado con desplegar toda la energía que tenéis acumulada para que el sobreesfuerzo no aminore esta. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, en estos días los buenos aspectos que recibiréis del sol en tránsito por vuestra sasta, que es una casa que tiene que ver con las relaciones, pero a la vez también con la salud. Notaréis como vuestra relación con el entorno cambia y se convierte en más positiva, tanto en lo que tiene que ver con compañeros o con la familia. Y estas van a resultar más tranquilas. En el trabajo vais a notar como poco a poco se va instalando la tranquilidad, la paz en él. Aunque últimamente te sentías un poquito desencantado, pues veías que la situación andaba un poquito estancada. Vas a notar como poco a poco aparecen nuevas oportunidades. A nivel sentimental, en cambio, tu pareja te va a ayudar a sentirte no solo bien contigo mismo, sino con todos los que te rodean. Los sentimientos los vas a tener a flor de piel. Si estás pensando en realizar un viaje, será un momento óptimo para llevarlo a cabo. En salud, un poquito de dieta te vendría estupendamente. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, en estos días deberéis intentar tomar las cosas con mucha calma, pues unos aspectos adversos de Marte os pueden traer ciertas incomprensiones con las personas del entorno. Aunque esta situación se va a ver suavizada por el tránsito del sol por vuestra casa quinta, va a ser una ayuda muy positiva para vuestra vida, en lo cual será un momento donde os vais a exigir más a vosotros mismos. Pero a la vez os vais a dar cuenta de que sois capaces de afrontar todas esas situaciones que te hacían sentir, a veces con ganas de abandonarlo todo. Pero serás capaz de afrontarlo y salir vencedor. A nivel sentimental será la familia la que te exija pequeños sacrificios, pues tendrás que ofrecerles más dedicación y en algunos casos solventar algún problema que tengan entre ellos. Pero en general va a ser una semana bastante buena donde podríais conseguir todo aquello por lo que lucháis. Por fin se van a cumplir vuestros deseos y os vais a sentir pletóricos en salud. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Escorpio, durante estos días os encontraréis bajos, el influjo de vuestro planeta regente en Marte, también recibiréis los aspectos favorables de varios planetas que se encuentran en tránsito por vuestra casa tercera. Serán unos días donde comenzaréis a plamar vuestras ideas y sobre todo a hacer la realidad. Os centraréis en conseguir todo aquello que tanto deseéis, para algunos puede tener que ver con el trabajo, pero para otros más en conseguir aquello por lo que lleváis luchando mucho tiempo. La compra de una casa, un traslado, en general, podremos decir que estos días serán de realizaciones. Además, en el ámbito sentimental recibiréis sorpresas muy agradables, tanto de la pareja como de vuestros seres queridos. Debéis cuidaros un poco, pues vuestra salud sí que va a tener y va a requerir más atención de vuestra parte. Sobre todo, cuidaros la espalda, la zona lumbar. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Se puede decir, Sagitario, que después de unas semanas donde todo parecía que estaba en vuestra contra, a partir de ahora, con el tránsito del sol por vuestra casa tercera, es como si todos los obstáculos desaparecieran de vuestra vida. Os centraréis más en los temas laborales y económicos, ello es debido al tránsito de varios planetas por vuestra casa segunda, que favorece todo lo material. Momento de grandes logros en este sentido. Además vais a notar como vuestras amistades y compañeros van a llamar vuestra atención para que les dediquéis más tiempo. Pero podéis tener cuidado sobre todo con ciertas críticas y maldicencias que os pueden ocasionar ciertos problemas a nivel laboral. En el amor los celos te pueden hacer vivir algunos momentos de incertidumbre, pero será algo pasajero, pues vuestra pareja va a comprender vuestra forma de actuar. Capricornio, 22 de diciembre al 20 enero. Bueno, Capricornio, durante estos días recibiréis los aspectos favorables de dos planetas. Por un lado, Venus y por otro, Marte, el planeta de la guerra que se encuentra en tránsito por vuestra casa décima. Toda vuestra fuerza y energía la vais inclinada hacia el desarrollo de vuestro trabajo. Estaréis muy creativos, quizás pongáis en práctica más de un proyecto que tengáis en mente. Debéis ser cuidadosos a la hora de invertir, pues podréis recibir una sorpresa desagradable, pues confiéis demasiado en los demás. Leer los contratos antes de firmarlos. En el ámbito sentimental debéis ser más condescendientes con los que os rodean, pues a veces no entienden debido a que os mostráis en algunos casos un poquito egoístas. Pequeños viajes o reuniones van a resultar muy importantes para quizás tengáis unos días de descanso. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, os vais a convertir en el signo estrella por excelencia, pues contáis con el tránsito solar por vuestro signo. Ello hará que la suerte por fin se instale en vuestra vida. A más de un magnífico trígono de Marte os ayudará a canalizar vuestras energías para conseguir llevar a cabo y a buen fin vuestro trabajo. Ostenteréis liderazgo en reuniones o bien también en el trabajo. Ello os va a proporcionar alegrías en todo lo que tenga que ver en vuestra vida social. La suerte también os acompañará en los temas económicos resolviéndose a vuestro favor, sobre todo si ciertas situaciones complicadas que empañaban vuestra economía. En cuanto a la salud, quizás necesitéis un poquito relaj para sacar el estrés al que os someterán los que os rodean. Pues todos van a querer gozar de vuestra compañía. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, se puede decir que para vosotros esta semana se convertirá en algo controvertida. Aunque recibiréis los aspectos favorables de varios planetas y ello os va a resultar altamente favorable a la hora de conseguir vuestros objetivos. Pero desearéis y deberéis dedicarse un poquito más a pensar en cómo y de qué forma llegaréis a conseguir vuestros objetivos. Lo mejor os va a suceder a nivel laboral, pues vuestra profesión centrará toda vuestra atención. El esfuerzo que realicéis se va a ver beneficiado por el éxito. Muchas cosas irán cambiando a vuestro alrededor. Ello puede afectar a vuestro carácter, pero será algo que resultará muy favorable de cara a vuestro futuro. Aunque también esos cambios pueden tener que ver con un traslado a otra ciudad. Para otras, con la mejora en el trabajo, pero todo ello atraerá en la felicidad. Un viaje que puede tener que ver con el trabajo va a traer la suerte hacia vosotros. En salud, pequeños resfriados estarán a la orden del día. Solamente me queda felicitar a todos los acuarios y suerte para todos en general.